Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo hacer un peinado que está ahora muy de moda, o bueno, yo lo he visto en la Madrid Fashion Week, en los desfiles, en concreto en el desfile de Mónica Cordera, que es una diseñadora asturiana. He visto este peinado y la verdad que me parece súper sencillo de hacer, podéis ver las fotos en la web de 3M porque lo tienen allí, es una coleta twist, ¿vale? Una coleta enrollada. Y al parecer se ha puesto como muy de moda y es muy sencillito de hacer. Lo que ocurre es que con mi cabello no es muy fácil hacerlo por la largura que tengo, ahora que me he hecho este corte lo tengo más complicado todavía para hacer peinados, entonces mi peluquera Gema, que te mando mil besos. Le agradezco desde aquí que me ha dicho que sin ningún problema que me acerque a su peluquería y que lo hacemos allí. Lo voy a hacer yo, pero ella me deja a una modelo que tiene el pelo más larguito para poder hacerlo. Este peinado yo creo que hay que tener el pelo pues como un trocito así más largo que yo. Por aquí ya se puede hacer más largo, por supuesto, ¿vale? Queda diferente, ya lo vais a ver. Y nada, como es muy sencillo y os lo quería hacer, pues me voy a ir hasta la peluquería de ella para haceroslo desde allí. Me llevo los productos de 3M con los que han hecho este peinado para hacerlo yo igual. Vamos a utilizar la espuma de volumen de 3M acabado anti humedad para dar volumen al cabello antes de empezar a hacer el peinado, ahora veréis cómo. Después una vez hecho el peinado voy a utilizar la laca ultra fina fuerte para esos pelitos que se salen para darles un acabado un poquito más pulido. Y también como al final hay que usar una gotina a la plancha voy a utilizar el protector de calor que es un spray de liso queratina, ¿vale? Para proteger el cabello antes de usar la plancha. Me voy a llevar también el aceite de belleza de liso queratina, este no sé si lo voy a utilizar o no porque es para dar, bueno, pues ese acabado así como de brillo al final al cabello que queda muy bonito, según como vea yo que tiene el pelo la chica ya veo si lo utilizo o no, pero me lo llevo por si acaso. Así que me cojo todos los productos, me voy para la peluquería y nos vemos allí. Venga, vamos. Bueno, ya estoy aquí en la peluquería de Iván Blanco. Os presento a Gemma, mi gemina de la que tanto hablo. Ella es la que me hace estos cambios de look, me corta, me tiñe, me deja tan guapa que siempre me preguntáis. Bueno, pues es ella, ya la conocéis. Es la peluquera de Iván Blanco, donde vengo siempre. Está en la calle Munuz, en Gijón, que me preguntáis mucho por ella también. Son Gemma y Iván, los dueños, bueno, pues ella es Gemma. Y me ha buscado esta modelo de estación guapísima con este pelazo, que es Miriam. Y gracias a ella, bueno, pues voy a poder enseñaros a hacer este peinado con la supervisión de Gemma, que ella nos dirá si hago algo mal. Así que vamos a empezar, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, ya tenemos el pelo seco, no está recién lavado, ¿vale? Porque lo que queremos es que tenga un poquito de volumen. Entonces así, al no estar tan limpio, el pelo coge un poquito más fácil la forma. Y lo primero que vamos a hacer es aplicar la espuma de volumen. Más o menos para el pelo de ella que lo tiene, ya veis, bastante larguito, pues lo vamos a echar como así, más o menos. Igual he echado un poquito mucho. Tengo que cogeme un poco por si acaso. Lo ponemos entre las manos y con los dedos así en forma de peine. Lo distribuimos por todo el cabello. Tú, Gemma, cualquier apunte que quieras hacer, oye, que una vez que tenemos una invitada de lujo, cualquier apunte, lo que veas tú que puedes oye, aportar tú o algo que haga mal o lo que sea, me lo dices, ¿eh? Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer para este peinado, que ya veréis que es súper fácil, es ir levantando el pelo porque vamos a hacer una coleta alta. Más o menos de mitad de la cabeza un poquito más arriba. No, no vamos a usar peines ni nada directamente con las manos porque precisamente es lo que buscamos, ¿vale? No buscamos un resultado pulido, ni mucho menos. De hecho, lo vamos a coger ahí. El pelo de ella es ideal porque no es demasiado liso y una vez cogido, incluso igual, levantamos un poquitín para que quede menos pegado a la cara, no queremos que... a la cabeza, que diga. No queremos que quede lamido. Bueno, voy a utilizar una goma de estas de gancho porque luego la vamos a cubrir y ya me apuntó Gema que era más fácil cubrirlas si usamos estas. Aparte, a mí me da la sensación de que quedan también como más tirantes y quedan muy bien las coletas. Giramos y lo engancho al otro ganchito. He enganchado el primero al pelo, ¿veis? Y ahora giramos y lo engancho ahí. Ahí tendríamos la coleta alta y ahora pues podemos, mirando en el espejo para ver cómo va a quedar el resultado, soltar un poquitín y abombarla un poco. No está de contar con modelo. Es una maravilla, es que está guapa. Bueno, ya está. Ahora, luego si quiero ya le doy otro poquitín. Voy a coger un mechoncito de debajo de la coleta y lo pasamos alrededor, como os decía, para ocultar la goma. Siempre queda el resultado más fino. Y con una horquilla la metemos para agarrarlo. Vale, y ahora viene la parte de lo que es la coleta twist. Dividimos la coleta en dos mechones más o menos iguales. Así, ¿vale? Y los vamos a enrollar uno sobre otro, haciendo el twist, un rollito. Este peinado se puede hacer con más o menos la largura de pelo que tiene Miriam, con más por supuesto, e incluso con un poquito menos igual. Pero ya como lo tengo yo, no. Una vez que tenemos hecho así el cordón enrollado, ahora lo que tenemos que hacer es lo subimos así y lo vamos a ir sujetando con horquillas. Esta parte va a quedar lisa. El rollito que subimos aquí lo vamos a ir abriendo para que quede más despeinado y lo vamos a ir fijando la cabeza. Voy a empezar fijando la parte de abajo, para ya tenerla amarrada. Pues nada, con dos o tres horquillas. También podemos utilizar estas de moño, que se ponen así y hacia adentro. A ver. Igual otra por este lado. Bueno, y ahora, una vez fijado, vamos abriendo el trocito, el moñete ese que hemos hecho, lo vamos a ir abriendo y fijando la cabeza. A ver, por ejemplo. Ahí. Lo mismo, ¿eh? La meto así, giro y para adentro. Hacia este lado. A ver, mira. Así. Hacia este lado. Me traigo un poquitín. A ver. A ver, otro poquitín hacia este lado. Dame otra horquillina. A ver, me traigo un poco así. La idea es que lo vayamos como abriendo y despeinando un poquito también, ¿vale? Ahora vamos a poner una gomita aquí abajo, para que lo que es la coletina que sobra, quede bien recta hacia abajo. A ver, fírate. Voy a coger una gomita de estas tan finitas. Hemos aplicado un poquito de protector térmico, porque ahora vamos a planchar el rabín que queda, para que quede lo más liso posible. Lo vamos cogiendo como por mechoncitos. Y lo planchamos hacia abajo. Y ahora, a ver, así. Y ahora con un poco de laca lo voy a pulir nada más que estos pelinos, ¿eh? Entonces, cojo un poquito de la laca, me la voy a aplicar en la mano. Y para pulir estos pelinos que quedan hacia abajo. Bueno, gírate, Miriam, para que te vean. Qué chulo queda, ¿eh? Bueno, pues eso ha sido todo. Veis que ha sido súper fácil y es un peinado que a mí me parece muy apañado, la verdad, porque una misma, a mí me habéis visto hacérselo a otra chica, porque en mi cabello no puedo, pero cogerte una coleta, partirla en dos, enrollarla, agarrarla así y meter unas horquillas es una cosa muy fácil de hacer, la verdad. Y bueno, hay un poco de plancha en el piquito final. Es muy facilito y me parece un peinado que es bastante resultón, porque oye, así te pones un poco por la noche, te pones eso y te da un toque así de sofisticación. Es verdad que es como muy informal, pero a la vez tiene ese toque así un poco glamuroso, que a mí, la verdad, es un peinado que me ha gustado un montón y muy sencillo de poder apañarlo nosotras en casa, que eso también es muy importante. Bueno, pues espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, chao.